Bueno muchachas, el día de hoy estoy aquí con doña Blanca, venimos a ver cómo va el baño y pues también aquí a hablar con doña Blanca, pues me imagino que ella ya vio el video que subimos de su hija, ¿verdad? y pues a ver qué nos dice ella de eso, ¿verdad? Bueno, entonces vamos pues, vamos. Vamos aquí afuera. ¿Está prendido el carro? ¿Está prendido? Vamos, ¿qué qué? Vamos. Vamos a poner el café. Buenos. Hola, nena. Hola, nena, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola. ¿Estás mal? ¿Qué le pasó? Acá sale mucho cemento y bloques allá afuera y la arena y acá arriba. Y me duele mucho aquí. ¿Su hernia? Sí, me duele bastante. Ay, Dios. ¿Cómo está el Chipegüicho? ¿Qué es el Chipegüicho? ¿Le miró el lloroso a los ojos o no la planta? Sí, 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 me duele bastante. Ya no aguanto esta parte de aquí. Ya no aguanto todo esto aquí ya. Ni caminar bien no puedo, siento que me, cuando voy a caminar bien siento que así me duele todo. Ya no aguanto. Ya estaba tirada ayer, ya no aguantaba, ya. Ya acabo de hacer un salador, tránsito al río, tránsito un día que llevo, pero ahorita siento que toda mi espalda me están quebrando. Como que se me hagan metido una santa porría, siento mi espalda. Ay, me duele mucho la santa porría. Eh, le comento que fuimos a visitar a su mamá. A su mamá. A su mamá, pues, no nos va a llamar. Ayer vi el video. Vi el video. ¿Qué el video? Lo vi. Ayer lo vi. ¿Y qué piensa usted de esto? Pues, ahí va todo al contrario, ¿verdad? Porque lo que mi mamá dice que yo no le he podido ayudar, eso son mentiras. Porque yo trabajaba para ayudarlos a ellos también. Y mi nena no fue porque ella se quiso a ellos, yo la quise haber dejado. Fue una de mis hermanas que me la quitó y me dijo que yo, mi hija, no me la iba a llevar. Incluso hasta ellos la han aconsejado que yo no soy su mamá. Por eso que ella me dice blanca. Porque ellos han aconsejado muy bien a la nena que no me diga mamá. Yo me la he querido traer de chiquita donde yo he venido. Pero mi mamá nunca la quiso. No quiso ella que yo me la trajera. Cuando mi nena se enfermaba, ella me decía, la nena está mala, está bien. Yo iba y la llevaba pisto, yo le iba a dejar pisto. Yo trabajé sembrando caña. Yo trabajé en una finca que le llaman la Trinidad, en unos barrancos. Por tal de que mi mamá tuviera sus centavos, yo nunca la dejé a ella sola con el cargo, don Julín. Todo lo que mi mamá dice ahí. Yo estoy de acuerdo en eso. Pero ahí mintió mi mamá, don Julín. Porque mi nena se quedó de dos años, se quedó con ella. No fue de año y tres meses, fue de dos años que mi nena se quedó con ella. Y mi nena no está conmigo, porque como le vuelvo a repetir, fue una mi hermana que me quitó a la nena y dijo que mi nena no iba a andar con nosotros. Porque él, Aníbal, me dijo que sí, que llevara yo a la nena con ella, que la nena se fuera conmigo. Pero esa mi hermana no quiso que mi nena se fuera conmigo. Y yo siempre he ayudado a mi mamá. Cuando mi papá viene a trabajar aquí, yo siempre le he mandado sus cositas a mi mamá. Mi mamá no tiene por qué decir que yo no le he mandado. Yo le mando sus cositas a mi mamá. Yo siempre le he mandado sus cositas cuando sí, él ha tenido sus centavos, él ha tenido, yo le he mandado a mi mamá sus cositas ahí. No lo suficiente, pero yo siempre le mando a mi mamá sus cositas de aquí para allá con mi papá. Doña Blanca, pero su hija se ve que ella está sufriendo. Ella no la vi bien yo de nada, pues yo vi que ella está mal emocionalmente. Yo la vi a ella mal. Sí, ella está triste, la nena está triste. Y ella, que diga que ella sí va a venir para acá a cuidar a los patrullos, son mentiras de mí. Porque la nena de aquí no iba a venir a cuidar a los patrullos, mucho menos iba a venir a hacer oficio aquí. Yo le dije que se viniera para acá conmigo, que yo la iba a tener aquí conmigo, que se viniera. Incluso para el 24 yo le dije a mi mamá que me la emprestara, que yo me la iba a llevar a pasear. Me dijo la nena, sí, yo me voy a ir con vos. Me dijo, vaya, te voy a traer el día, día viernes te venís aquí conmigo. Estaba sábado, nos vamos a ir. Váyame. La nena me dijo que sí, el día domingo, el día sábado le volví a llamar. Nena, te vas a venir. No, me dijo, no quiere mi papá. No me la quisieron nadie, siempre la he querido tener aquí conmigo. La nena, como le vuelvo a decir, la nena, ¿quién no iba a venir a cuidar a los patrullos? A ella la tienen de niñeras, ahí mis hermanas, porque llegan. Ella, la nena, las nenas de mis hermanas lloran, que ella la tiene que cargar. Y mi mamá con un cincho de cuero les pega a mis hermanos, hasta incluso a él. Ahí mi mamá está mintiendo bastante. En ese cuarto que mi mamá le enseñó, en ese cuarto no se queda, mi nena. ¿Qué dice don Aníbal? Venga, venga, venga. Mi nena, en ese cuarto que le enseñaron, ese no se queda, mi hermana. En ese cuarto se queda una, mi hermana, que está embarazada ahorita. Ahí se queda esa, mi hermana. Mi nena no se queda en ese cuarto. Mi nena se queda en esa camuna que les enseñó. ¿Qué dice usted don Aníbal? ¿Pero por qué ella dice así? ¿Por qué yo, por qué cuando yo la conocía a ella, cuando yo llegaba ahí con ella en la tarde a verla a ella, ella no le dejaba platicar o que platicara así conmigo, porque ella con el cable le pegaba? ¿Y por qué ella se vino conmigo, se encontró conmigo? Porque ella me dijo que ya no le aguantaba más a la mamá. Ya no aguantaba más estar ahí porque ella solo con el cable le pegaba. Incluso a mí también me quiso pegar con el cable cuando ella se fue conmigo a vivir conmigo. Y es que no lo jala, yo lo había agarrado con el cable. Sí, ella con cable nos pegaba. Yo por eso tengo mi cara toda así con cicatrices, porque ella mucho nos pegaba antes. Ella hasta incluso me rebanó esto de aquí con una cáscara de palo cuando mi papá estaba trabajando en una finca popoyá. O sea, mi papá ese día nos fuimos a dejar cena y mi papá me vio con mi cara así raspada de aquí. ¿Qué tenés? Y me dijo, mi mamá me raspó con un palo. Le dije, mi mamá mucho nos ha pegado. Y a mis hermanas ahorita no les hace nada. Mis hermanas le han querido pegar a ella y ella no les hace nada. Y ahí bien que está con mis hermanas diciendo mentiras. Pero y entonces su hija, es que yo lo que siento, o sea, independientemente de sus problemas con sus papás, ¿verdad? Yo siento que pues la nena no está bien. No está bien porque a ella, ya lo tienen dicho que ya no se miera con ella. Porque a ella, no es de que ella lo haya dejado. La mamá de ella se lo quito a ella. Su mamá se lo quito a ella, se lo quito. Ellos me lo quitaron con esa mi hermana. ¿Qué hermana? Una mi hermana que se llama María. Ahí ya llega otra mi hermana también, que solo llega a comer a la cortilla de mi papá porque su marido no le da gasto. Y ahí todavía se la siguen congelando. Por eso los patujitos le pegan mucho a mi nena ahí. ¿Por ella que le mencionó a los patujitos que salió ahí perreando que mencionaron ustedes? Hasta ese mi sobrinito, ese mi sobrinito, ese sufre bastante. Y también mi mamá mucho les ha pegado. Y todos subren ahí en la casa. Y ese cuartito que le enseñaron no es donde ella se queda. ¿No es ahí donde se queda? No, ese cuartito no se queda. Ahí se queda una mi hermana que se llama Rosa. En ese cuartito esa mi hermana se queda. Ahí se ha quedado mi hermana siempre. Mi nena se queda en esas camas donde le enseñaron, en la que está para acá. Ahí se queda ella. En esa camona ahí se quedan mis hermanas. Una que tiene su marido en San Pedro y la otra que tiene su marido por ahí. Esas se quedan ahí en esas camas. Pero mi nena no se queda en ese cuartito. ¿Cómo se llama su nena? Roxana Leticia. Roxana. Y usted cuando le dice a Roxana que se venga para acá, ¿qué le dice a ella? Que ella sí se quiere venir. ¿Y por qué ella ahí dijo que no se quería venir? Bien, ella sí, siempre me ha dicho que cuando yo hablo con ella le digo yo, mi hija, ¿te quieres ir aquí conmigo? Sí, yo me quiero ir allá con vos. Vaya, si te venís, le digo yo, aquí hay donde, aquí vamos a tener otro cuarto, te vas a venir aquí conmigo, aquí te quedas en otro cuarto. Porque aquí hay otra cama de su papá, porque Daniel no se queda en esa cama, le dije, ahí te quedas vos con los patojos, le dije yo, ahí está esa cama de su papá, me dijo yo, yo sí me quiero ir. Y le dijo, mamá, si te quieres ir con tu mamá, le dijo, andáte, pero sin ropa, le dijo, porque ropa no tenés, que no tenga, le dije yo, aquí le voy a dar ropa yo, le dije yo, ya que me digo así. ¿Cómo trata su mamá a su hija? Yo no está aquí nomás, yo no sé cómo ella los trata a ellos, porque ella antes nosotros solo de vos nos trataba. ¿Y a la niña? No me imagino que así debe tratar todavía a los patojos. Porque ella solo de vos nos trataba antes. Digo que así le dice así a los patojos también. Tratar en respetarse a uno, pero tratar en estar ahí, o sea, ¿cómo la tratará? ¿Cómo? La trata bien, la trata mal, ¿qué sabe usted? La trata mal, porque yo lo presiento, yo lo sé. Pero usted no sabe, solo lo presiente. Yo lo presiento que la nena no está bien ahí. ¿Usted desde hace cuánto ha peleado por su hija? Desde cuando ella se quedó ahí, yo le decía que me la dieran, ellos me dijeron que no, que ellos no me la iban a dar. Hasta incluso mi nena salió beneficiada. ¿Desde cuánto tiempo? Uy, ya tiene rato de cuando empezó a estudiar, mi nena tuvo un proyecto de los empadrinados. Ella dijo que si iba a dar vuelta yo o que iba a dar vuelta ella, porque ella quería los papeles a su nombre. Entonces, como él ya conocía dónde, entonces me dijo, vamos a ir al juzgado, yo te voy a pagar los pasajes, me dijo, porque yo quiero la firma de la nena. Yo no se las quería dar a ellos. ¿Pero usted se las dio? Me dolió bastante dárselas porque me costó trabajo creer que ellos me estaban haciendo todo eso a mí. Y ahorita es mi sobrito que está ahí y ellos no le han hecho así a mi hermana. Porque si ellos quisieran hacer así, hasta con mi hermana hubieran hecho lo mismo ya. Ellos solo a mí me hicieron eso así, de que me llevaron, que fuimos al juzgado, que yo les quería dar la firma a ellos. Ellos solo a mí me han hecho así, a mi hermana no le han hecho así. Y ese nene varoncito que estaba en la puerta, esa es otro sobrino, otro nieto de ella también, es mi sobrinito también. Yo no estoy en contra de que la ayuden, está bueno que la ayuden, pero que ella diga la verdad, porque ella mintió ahí, está mintiendo que yo nunca la he ayudado. Yo siempre la he ayudado, hasta él me ha dicho, anda, anda a dejarle tal cosa a tu mamá. Incluso cuando ustedes me empezaron a ayudar, yo llevé bastante cosas ahí con ellos, compartí con ellos. Y ahora que digo a mi mamá que yo no la he ayudado, eso son mentiras. Yo ahorita no he podido ir allá, porque tengo a los patojos en la escuela. No puedo sacar a los patojos de clase e irme para allá también. Están los patojos estudiando y no pueden perder un su día, porque si pierden es bastante para ellos que logran aprender. Ya es bastante para ellos que les bajan. Estuvieron malos, yo estuve en contacto con la maestra, les dije que ellos estaban malos. Me hicieron que volvieran a repasar las vocales, yo los puse que repasaran las vocales, yo los hice a ellos que repasaran, pero de que los voy a sacar yo para ir allá a Tierra Dinta no puedo, porque si tengo esa ansiedad, yo quiero ir, pero por el motivo de los patojos que están estudiando no puedo ir, Dios mío. ¿Y usted cómo se lleva con su mamá? Bien, me llevo bien, a pesar que he sufrido bastante con ellos, yo me llevo bien con ellos. ¿Y la nena viene aquí con usted? Cuando vienen, si la traen. ¿A veces? Sí, a veces, bien y a veces no. ¿Y a usted le piensa dejar algo de terreno ahí? Sí, yo sí. Le pienso dar un tu pedazo allá para que ella haga su cita allá, pero a ver qué dice ella también si se quiere venir para acá conmigo. No le estoy trayendo a la fuerza, porque si no van a decir que yo a la fuerza me la voy a traer, no. Si ella tiene el deseo de venirse, que se venga. Las puertas de la casa están abiertas para ella. Como las puertas de la casa están abiertas para ella, también las puertas de mi corazón están abiertas para ella, porque yo nunca le he dicho no la quiero, sí la quiero, porque es mi hija. Yo no viví tanto tiempo con el papá de ella, porque yo sufrí bastante con ese hombre también. No podía estar más conmigo. Pero si usted dice que se lleva bien con ella, ¿por qué ella habla de más? No sé, que hablará más de mí. Porque cuando me llama, va a poner mi hija, ahí tienes cuidado, entonces, ¿por qué ella está hablando más de mí ahí? Yo no sé qué es lo que ella tiene en contra de mí, si es odio, no sé, si odio siempre ha tenido contra mí, porque siempre me lo decía cuando yo estaba al tamaño de mi nena. Siempre me decía que me odiaba, no sé si sigue aguantando el mismo rencor, saber, pero los patojos nunca le han faltado el respeto a ella tampoco. Y Aníbal, ¿cómo te llevas con el camino que te ponías triste a hablar de esta situación? ¿Qué piensas vos, doctor, hermano? Que se venga para acá. ¿Cómo? Que se venga para acá. Aníbal, y la abuelita, doña, ¿cómo se llama su mamá? Doña Claudia, la mamá de, la mamá de tu mamá, ella, ¿cómo es con ustedes? ¿Cómo se ha portado ella con ustedes? Bien. Bien. ¿La que eres? ¿Ustedes quieren a su abuela? ¿Sí? ¿Querés a tu abuela tú también? ¿Sí? ¿La nueva también tú? ¿Querés a tu abuela? Yo no quiero a mi abuela, pero el que ella dice que es mentira, que ahí se está querando, ella no, mi hermana no se está querando, en ese cuarto ella, ella por ganas de chingados y ella no se está querando ahí, el que se está querando es la Rosa, que se está, una que se llama Rosa ahí, ella ahí se está querando. Rosa es la que se está querando ahí. Rosa es una, ¿no es su hermana? La que está embarazada ahorita también, la que estaba aquí esa vez, la que estaba con una, ah, la que se fue junto con usted, trae, la que le dimos salón otra vez. ¿De enojar? Sí. Me acuerdo que le dimos salón a nuestra hermana, pero. ¿Vale, ella es? Ajá. Para darles ayuda a la situación.